películas recientes rodadas en australia how to please a woman una mujer de mediana edad es despedida de su trabajo corporativo e inicia un emprendimiento de servicios de limpieza hecho por hombres solo a mujeres sexualidad está divertida la verdad y está rodada en perth en western australia right like a que algo está basada en hechos reales ante la familia como la protagonista existen en la vida real está rodada en diferentes lugares del estado de victoria aquí en australia y básicamente trata de la historia de una chica muy ambiciosa jinete que monta caballo obviamente que se propone ganar la melbourne cap y convertirse en la primera mujer que lo consigue no conseguirá tienes que mirarla la visión de air está grabada en las preciosas y paradisíacas islas de wittsandays en queensland así que ya sólo por eso vale la pena pero bueno es una comedia romántica fácil de ver un día que no tengas muchas ganas de pensar de una mujer que quiere salvar su negocio anyone but you es una comedia romántica fácil de ver entretenida donde aparece cindy swing y por ejemplo como protagonista está rodada en sydney aparecen paisajes increíbles aparece la ópera bondage beach etc básicamente la película trata de que los protagonistas tienen una boda en australia en sydney por eso viajan de eeuu a sydney y fingen estar juntos para que la familia de ella les deje en paz pero pues se acaban enamorando nooo 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 nooo